Ay, 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 ay No le puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texte así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo, yeah No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar va a ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo texte así es tarde Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque esto de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseadón Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿tí a qué me prefieres? Me voy de turume, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongan a las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texte así es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nubio estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo texte así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texte así es tarde Porque esto de nosotros es un problemón No, 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 no Barbarito Díaz ¡Gracias! ¡Gracias!